Bienvenidos amigos del Camerino Plus a una nueva edición del programa de las 9 de la mañana. Siempre recordándoles que si no lo han hecho, si nos estás viendo por YouTube en altas o a altas horas de la noche, recuerda suscribirte en Patreon para que tengas el programa a las 9 de la mañana y también apoyes todo el proyecto del Camerino Plus junto a Juan Carlos Guerrero, Fernando Caso, Alejandro Villegas, Fernando Soto, Bruno Gómez y Octavio Sazo. Recuerden, vaya para Patreon, 5 dolaritos al mes, solamente 5 dolaritos al mes y vas a tener todo el contenido al momento en que se da la noticia en el Camerino Plus. Juanca, bienvenido mi hermano, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días Ricardo, excelente, contento como siempre estar acá en el programa de las 9 de la mañana llevándoles toda la información. Ganó el Miami Heat, vamos a estar hablando de eso. Ganó el Heat, pero en Australia ya hay finales. Oye, ¿sabes quién llegó a la final? Osaka. Osaka. ¿De dónde es Naomi? De Japón. No, nunca se te ha olvidado. Ya acomodo las palabras siempre por si acaso. Ya no sé qué quise intentar decir, pero tú me entendiste. Más nunca se te ha olvidado, eso es lo único que tienes. No, eso te ha olvidado completamente por seguro. Pero sí, Naomi Osaka ante Jennifer Brady. Oye, Jennifer Brady, viniendo del sistema universitario, ¿ah? ¿Ah, sí? Muy pocas veces ha sucedido, menos de cinco veces en la historia del tenis femenino, que una campeona universitaria logra llegar a finales de Gran Slam. No es algo común. Es algo muy, muy, muy poco común que una campeona universitaria estadounidense, ella estuvo en UCLA, logre llegar a estas instancias del tenis profesional. Así que excelente por Jennifer Brady, la americana. Y en los hombres, Novak Djokovic ante Daniel Medvedev, que, bueno, promete ser una gran final sobre todo. ¿Ya se sabe la final de los hombres o es el semestre? Sí, Djokovic ante Medvedev. Ok, perfecto. Muy bien. Ayer el Miami Heat, como ya tú mencionabas, ganó. Vamos a estar hablando un poquito de eso. También un poco de la NBA en general, porque ayer fueron anunciados los titulares para el Juego de Estrellas que se va a llevar a cabo finalmente en Atlanta. De béisbol ya comenzaron los entrenamientos primaverales. Ayer no hubo una noticia tan importante quizás como la de Fernando Tatis Jr. Hubo sinoticas. Estuvo hablando Sandy Alcántara diciendo cosas interesantes, diciendo que él quiere ser el líder del equipo, ser el líder de, sobre todo, el grupo de lanzadores. Por ahí también estuvo hablando Félix Hernández, o una nota de Félix Hernández con los Orioles de Baltimore. Pero más de allí, entrando en calor, poco a poco el béisbol de Grandes Ligas. Pero, Juanca, ¿te parece si empezamos a hablar del Miami Heat? Ganaron ayer 118 a 110. Yo te confieso que en vivo lo vi hasta el tercer cuarto, a la mitad del tercer cuarto, ¿no? Era más o menos las 12 y 20 de la noche, algo por ahí, algo por el estilo. Y Miami tenía, entre comillas, había tenido una cómoda ventaja de 18 puntos y la habían recortado a 10. Y yo dije, ay, mamá, ya me voy a dormir y mañana me despierto con la notificación de que el Miami Heat perdió. Pero no fue así, Juanca. Ganaron ayer. Ayer sí resistieron. Bueno, el día de ayer, ese primer cuarto queda 31-21. Un primer cuarto espectacular. De hecho, el partido arranca 8 a 0. El partido arranca errático. Arranca errático porque ninguno de los dos equipos anotó puntos en los primeros tres minutos. Pero fíjate que esta victoria hay que saber digerirla. ¿Por qué? Porque no se le ganó a nadie. Se le ganó por paliza, pero no se le ganó a nadie. Es un equipo al que tú debías ganarle. Y se cumplió. Se le ganó al equipo que había que ganarle. Fíjate que esa gira, Ricardo, ¿te acuerdas que hablamos de Sacramento y de Oklahoma? Bueno, se le ganó a Sacramento. Ya. Esto no es una victoria con la que hay que celebrar porque es una victoria que tiene que estar a Juro en el casillero de victorias. Tiene que marcar, tiene que sumar a Juro. ¡Pum! ¿Qué sí te da? Confianza para el siguiente partido, por supuesto. Porque las victorias obviamente dan confianza. Anoche Miami, como te decía, arrancó ese partido 8 a 0. Mira, ahí está. Nueve minutos y ya estaba el partido 8 a 0. De hecho, los primeros cuatro puntos de Sacramento los anota Belitza, el jugador europeo que está siendo quizás por ahí linkeado con el Miami Heat. Por ahí tratando de moverse al Miami Heat. Fíjate, le están dando minutos por el tema de las lesiones en Sacramento. Pero sí, volviendo al Heat, un partido que arrancó marcando la tónica. Equipo superior al otro. Miami, como te digo, no le gana un equipo de los mejores. No es una victoria para celebrar porque es una victoria que tiene que llegar por obligación. Pero sí se demostró algo ayer. Miami es mejor equipo que lo que está haciendo. Porque dominó a Sacramento a placer. Dominó a Sacramento con facilidad. Si tú vieras que Miami es un equipo que no tiene nada, tú dirías, bueno, pero sufren hasta con Sacramento. Dios mío, ¿qué pasa aquí? Pero cuando tú logras encaminar partidos así ante equipos débiles, es porque de verdad eres un mejor equipo. Y creo que ahí quedó demostrado. Miami es un mejor equipo. Pero vuelvo y repito, todo sigue igual que ayer. Igual que anteayer. Esta victoria no significa nada. Vamos de afuera hacia los detalles de ayer. Primero con la gira. Ya lo mencionabas hasta ahora en la gira, la famosa gira. Nosotros la mencionamos aquí. Yo dije y tú estuviste de acuerdo conmigo que esta gira iba a ser la temporada del Miami Heat. Y siempre dijimos que entre tres y cuatro triunfos tenían que tener. Por más críticas que ha recibido el Miami Heat y merecidas, si gana uno más va a tener tres. Vamos a suponer que gana uno más y termina la gira con tres victorias y cuatro derrotas. ¿Aliviaría un poco la crisis a tu parecer? A ver, no la alivia pero tampoco la aumenta. Porque si bien puedes salir con tres victorias o hasta cuatro de esta gira, el detalle y el problema lo veo en que el detalle y el problema lo veo en que la forma en la que saliste derrotado de algunos partidos no te deja un buen sabor de boca. Porque también hay que ver eso, la forma. Miami le ganó a los equipos flojos o le está ganando a los equipos flojos y ante los equipos competidores no pudiste y con equipos que te estaban mermados con bajas muy importantes. Fíjate como el año pasado los Lakers en la final hacen valer todos y cada uno de los minutos en cancha que no estuvo Van Adevallo y Goran Dragic. Lo hicieron valer todos y cada uno. Y eso es lo que hace un equipo fuerte, un equipo grande. Hacer valer que no está el rival fuerte. No pasó ante Golden State, no pasó ante los Clippers. Así que me deja un sabor de que se nivelan las cosas porque al final el score va a ser 50-50 si es 3-4. Bueno, 50-50 no, pero al final... Exacto, al final va a salir la proyección tal cual la habíamos dicho pero la forma creo que no nos deja totalmente convencidos por cómo se perdieron esos dos partidos, Ricardo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, como dije hace unos minutos dijimos que si ganaban 3 o 4 estaba bien. Iban a sobrevivir la gira si ganaban 3 o 4. Realmente es que hay posibilidades de que ganen 3. Incluso 4, ¿no? Y 4 porque falta el tuyo, el de los Lakers. Los Lakers ayer no lucieron muy bien lo cual, digamos, no es tan bueno para Miami porque van a llegar el sábado con ganas de comerse el mundo. Y a Lebron le gusta jugar con Miami. Sí, sí. Bueno, no te creas, el récord de Lebron con Miami no es muy bueno. En la final sí le ganaron. Pero él individualmente creo que hace muy buenos partidos contra Miami. Sí, pero creo que cuando él volvió con Cleveland pasaron como 3 años sin que le ganaran a Miami. Sí, ¿verdad? Bueno, con los Lakers ha ganado aquí de cosita, de nada, de poquitico. Sí, sí, sí. De hecho, los juegos del año pasado, bueno, ya eso fue 2019, diciembre. Último tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Que recometieron falta a Butler y no la cantaron, en fin. Ajá. Pero fue un juegazo. A lo que voy. Pueden ganar 4, pero hay que ir más profundo. Las derrotas para mí, a mí en lo particular, las derrotas de los Clippers, sobre todo, y la de Golden State, a mí me hizo cambiar la visión y la perspectiva de este equipo completamente. Yo, fíjate, yo estoy, si bien estoy de acuerdo con lo que dijiste, estoy en desacuerdo con lo que dijiste antes. Creo que ya yo no estoy en el punto de que Miami es mejor de lo que está jugando actualmente. Yo creo que Miami estamos viendo quizás lo que es. Y ya vamos a ir poco a poco porque, digamos, en el juego como tal, porque Jimmy Butler y Iván Aves tuvieron unos juegazos y le ganaste por 8 apenas a Sacramento. Pero bueno, lo otro que te quería preguntar. Un Sacramento donde de Aaron Fox, Ricardo, apenas tuvo 11 puntos y en el último cuarto de Aaron Fox tenía 5. Aguántate, aguántate. Todavía no vamos ahorita a las estadísticas como tal. Antes de eso, mencionaste a Belitza. ¿Te parece que Belitza puede ayudar al Miami y luego de verlo, digamos, en primera persona? Mira, yo no voy a sacar un juicio por un partido donde Belitza juega 34 minutos y anota 25 puntos. Primero, porque él no le va a dar esos minutos ni en Sacramento ni en Miami. O no lo creo. Y segundo, a pesar de que él es un jugador anotador, ofensivo, anotador por excelencia, mira, este hombre no va a venir a Miami a hacer 25 puntos por partido y a ser la pareja de Vanga de Bayo y formar el dúo en la pintura histórico para ganar la liga. No lo creo. No lo creo porque Belitza en tantos años, incluso cuando llegó siendo MVP de la Euroliga, no lo hizo. Así que yo no creo que debamos morder este anzuelo de 25 puntos, 11 de 21 de campo porque no, porque Belitza no es ese jugador. No lo vamos a volver a hacer, no lo vamos a caer. Sí, a ver, pero así no haga veintipico. Pero ayuda, sí ayuda, se ayuda mucho, se ayuda mucho. Exacto. Van a salir baratos. Se notaba que sí le afectó el juego a Belitza en lo positivo, ¿no? El hecho de estar vinculado con el Miami Heat porque estaba bastante agresivo ayer. Estaba como haciendo una... se estaba mostrando, ¿no? Y está bien, yo creo, pero con lo que mostró, fíjate, aquí ya podemos entrar al juego ayer como tal. Aquí tenemos los números. Como ya tú decías, Belitza tuvo 25 puntos, de 9, 2, de triples, de 21, 11 en tiros de campo, a ver, 8 rebotes y 3 asistencias. O sea, es un grande, como buen europeo, centro europeo, versátil, ¿ok? De hecho, a ver, de esas asistencias, 3 solamente fue superado por Dearon Fox, que obviamente... Se dedicó a pasar la pelota porque no estaba teniendo un buen juego. Correcto, por Dearon Fox y Tyrence Hulbert y Corey Joseph. Es decir, fue superado solamente por los bases armadores, por los de la presión. Correcto. Lo cual, obviamente, llama la atención y yo creo que sí se adaptaría bien a Hassan Whiteside. Si está disponible, obviamente todo esto va a depender del precio, ¿no? Yo creo que sería una adquisición interesante para el Miami Heat por... Ojo, para complementar a Olíñez. Y es mejor que Olíñez. No, no, no. Es mejor que Olíñez. Es mejor que Olíñez. Pero no salgas de Olíñez para tener... Vas a caer en lo mismo, es lo que voy. Así sea mejor. Si sales de Olíñez y tienes a Beliza nada más, estás... Pero en la misma posición exactamente, ¿ok? Fíjate, hay un detalle aquí con Olíñez, que lo estuve viendo anoche durante el partido. Anotó 22 puntos. Volvió a ser un jugador importante. Anotó puntos para que el equipo ganara y obtuviera una victoria, sí. Pero fíjate lo curioso de su línea, lo curioso de la línea de anoche de Kelly Olíñez. Olíñez, 10 de 16 de campos, pero 1 de 7 de triple, ¿ok? Anotó 22 puntos, pero ¿para qué necesitas tu Olíñez? Para que anote triples. Olíñez no va a anotar... Olíñez no va a ser el dueño de la pintura todas las noches. Olíñez no va a anotar 8 de 9 de campo dentro de la pintura. Él no lo va a hacer todas las noches porque él no es un jugador de pintura, no es un jugador que domine pinturas, no es un jugador que sea muy bueno yendo de espaldas al aro. Así que fíjate, anoche Olíñez tiene 10 de 16 de campo, pero 1 de 7 en triple. Es decir, son 22 puntos que anotó Olíñez que yo no sé si verlos tangibles, factibles, reales. No sé qué tan reales sean porque son puntos en la pintura, puntos desde el perim. Cuando él es un lanzador de triples, cuando mayormente más del 80% de sus puntos, 60% de sus puntos vienen desde la línea de 3. Entonces tú dices, ok, le ganaste a Sacramento, pero mira lo que pasó. Pasaron cosas que normalmente o comúnmente no suceden. Sí, por ejemplo, un par de clavadas que tuvo que Olíñez jamás clava la pelota. Por eso yo no celebro, Juanca, como tal, el juego de ayer del Miami Heat. Está bien, ganaron, tenían que hacer lo que hicieron. Pero si yo te decía ayer antes del juego, te decía, Juanca, Jimmy Butler y Van de Valle los dos van a tener un triple doble. Kelly Olíñez va a tener finalmente uno de sus juegos. Ok, porque él tiene uno así, tres malos, uno así, tres malos. Tiene su juego, el de los veintipico puntos, el que está encendido, perfecto. Además de eso, Tyler Herro va a meter 27 puntos y Duncan Robinson finalmente se va a reencontrar con el triple. ¿Qué me hubieses dicho si te digo eso? Miami arrolla a Sacramento. Los arrolla. Claro, claro, es que como te digo, cuando tú vas... Ganaron por 8. Correcto, correcto. Y ganaron por 8 y fíjate, como te decía, primer cuarto termina por 10 puntos, 31-21, el segundo 26-22. Es decir, 10 más 4 ya tienes una ventaja de 14 puntos, una ventaja que se fue poniendo cada vez más pequeña. El tercer cuarto sale 36-32. Fíjate algo, en ese tercer cuarto los Kings anotan la cantidad más alta del partido en un cuarto, con 36. O sea, hubo una caída total en ese tercer cuarto porque te anotaron muchísimo. Claro, tuviste la capacidad de poder intercambiar puntos con 32, pero te anotaron 36. ¿Qué no venían anotándole? Ya en el tercer cuarto nivelaste fuerzas, apretaste, como quien dice, apretaste los tornillos, perdiste 31-29, pero lograste sacar el partido. Pero lo lograste manejar ante un equipo débil. Vuelvo y repito, hay que resaltar eso. Un equipo débil. Un equipo que tú tenías que dominarlo y manejarlo. Si hay que buscar una parte positiva, vuelvo y repito, se dominó un equipo débil. Se dominó un equipo débil. Que esa es la parte positiva. O sea, demostraste que sí eres un equipo superior. Que de verdad tienes algo para dominar a este tipo de equipos. Porque el colmo sería también sufrir ante Sacramento. Miami venía de un back-to-back contra Golden State, que no es fácil. Ayer lo describíamos. Hablando también de algo positivo. Frente a un equipo que también es muy rápido, como lo de Sacramento. Sacramento puede ser un equipo malo, bueno, lo que tú quieras. Pero rápido es. De Aaron Fox es uno de los jugadores más rápidos de la NBA. Y obviamente es un back-to-back. Y como visitante, en el que tienes que viajar. Que, por cierto, tengo una quejita con la NBA con respecto a eso. Pero ya. Ganaste. Y eso va a tener su mérito. Jimmy Butler, segundo triple doble de noche consecutiva. Creo que ningún jugador en la historia del Miami lo había logrado. Y hasta entre los mejores en la historia de elegir en cuestiones de triple doble. También por la forma de cómo se está jugando el baloncesto actualmente. Pero igual tiene su mérito. O sea, de Bayo también. Su primero de la temporada. Van a de Bayo, correcto. No, es que fue un juego redondo para ambos. Realmente lo fue. A pesar de que ninguno aportó de gran manera en los puntos. Porque Butler tuvo tres unidades y de Bayo 16. Lo que te voy a decir de la NBA. A ver. Tú eres la NBA y estás con la cuestión de los protocolos y todo esto. Y tienes una gira de siete. Y el back-to-back no lo vas a hacer contra los Ángeles. Es decir, que jueguen en el mismo estadio. Es decir, si vas a tener un back-to-back. Que sea contra los Clippers, contra los Lakers. No vas a tener un back-to-back en el que vas a tener que viajar en un mismo día de San Francisco a Sacramento. Pero bueno, esto en cualquier otra ocasión hubiese tenido mucha más lógica que ahora con los protocolos de salubridad y todo esto. Pero bueno, lo que sí me parece grave, Juanca. Y esto tiene que ser solucionado. Y pongo nuevamente aquí el box score en la pantalla para que lo veas al mismo tiempo que yo. Es la banca del Miami Heat, Juanca. Sí. Ayer. O sea, 27 puntos de Tyler Herro, después 4 de Goudal y ya. 0 de Achiuva, 0 de Vicentico. Mira, hasta que hizo palo, mételo ahí nada más un minuto, ¿no? Jugó, 0 puntos. Necesitan, a ver, aquí así se pierden juegos. Porque tus titulares, perfecto. 13, 22, 16, 20, 16 puntos respectivamente. Pero necesitas a alguien que anote cuando alguno de estos no esté en el taloncillo. Mira, ayer Miami lanzó de campo 51.6. Lanzó más del 50%. No lanzó mal. Pero si te pones a ver ese box score, vamos a desglosarlo. Casi todos en Miami lanzaron más del 50% o cercano. O'Leary lanzó 10 de 16. Duncan Robinson lanzó 7 de 13, que no está lanzando para porcentaje este año. Van Adevallo lanzó 6 de 12. Kendrick Noon se sale del 50%, 6 de 14, pero está ahí cerca, 40 y largo. Pero está en 40 y largo. Para un jugador como Kendrick Noon, que falla tiros, no está mal. Y Jimmy Butler, Jimmy Butler, mire, si él quiere lanzar 2 de 20, tiene que lanzar 2 de 20. Con Noon tú puedes decir eso, pero lanzó 50% en triples. Ajá, buen detalle, muy buena acotación. Jimmy Butler lanzó 6 de 13, pero Butler no importa. Que él juegue como él sabe jugar, él no importa lo que haga. Tyler Harrow, 27 puntos, 12 de 17. Y Wadala, 12 de 5. ¿A qué voy con esto? Que tú no pretendas esperar que tus jugadores todos los partidos lancen por encima del 50%. ¿A qué voy con esto? La banca. Necesitas puntos de la banca. Necesitas 3, 4 tiros de la banca. Fíjate que entre Opala que jugó un minuto, bueno, Opala no lo vamos a contar, pero Vicentico que jugó 12, Precious que jugó 12, perdón, 11 y 12. Son 23 minutos entre ambos, apenas 5 tiros y todos fallados. Así que necesita Miami sí que entren las pelotas de la banca, porque no todos los partidos te van a lanzar 50% de tus jugadores, porque no todos los partidos te van a enfrentar a quién, a Sacramento. Así que un detalle ahí con la banca, que la banca era algo muy importante el año pasado, a la profundidad. Ayer yo colocaba en el Twitter, las cosas siguen para mí sin cambiar. Esta victoria no cambia nada. No cambia nada, fíjate. Ayer, yo colocaba ayer en el Twitter, Tyler Harrow se pierde y sale a veces de su rol, hay que llevarlo y madurarlo. Ayer estuvo bien en su rol, pero antes en un equipo débil. Entonces estos son los partidos donde hay que ganar confianza. Donde ganas confianza para hacer las cosas bien ante los equipos más fuertes. Como por ejemplo, mañana. Mañana entre los Lakers, es un equipo mundial para salir a hacer las cosas bien. Falta músculo y profundidad en la rotación. Bueno, Miami, le falta profundidad a esa rotación, lo estamos hablando ahorita. Lo estamos precisamente mencionando. Falta profundidad y falta músculo porque por algo se está tratando de traer jugadores como Belitza. Y necesitan ser más agresivos, porque los únicos agresivos en este equipo son Jimmy Butler y Goran Dragic. Hay que ser más agresivos, hay que ser más agresivos. Fíjate que la banca no es agresiva. Y falta, obviamente, como siempre he dicho, esto lo sostengo, alguien de peso que acompaña a Debajo y Butler. Con Butler me está preocupando algo, Juanca. Es la falta de llegar a los tiros libres. Ayer nuevamente, solamente dos. En sexto uno, no importa. Dos nada más. Este es un hombre que para tener éxito en el baloncesto que él practica. A ver, no estoy diciendo que un triple doble no sea exitoso. ¿Ok? Porque lo es y obviamente imagínate, triple doble en la NBA. Pero para llegar a ese nivel adicional, tiene que anotarte tus 10 punticos más. ¿Ok? Promediarte tus 20 para arriba. Y para eso, la fórmula de Jimmy Butler es lanzar realmente entre 10 y 14 tiros libres por juego. En los últimos dos, tres compromisos no ha podido hacerlo. Y no quiero, obviamente, todavía prender las alarmas porque es muy temprano, solamente dos o tres. Pero si te digo algo, los jugadores de este calibre como el de Butler, cuando empiezan a disminuir, empiezan a disminuir así. ¿Ok? Y lo hemos visto sin irnos muy lejos. Entonces, obviamente, Goran Dragic nunca estuvo al nivel de Jimmy Butler. No, jamás. Pero el juego de Goran Dragic siempre se ha basado en atacar la pintura. Siempre. De hecho, cuando él llega a Miami, cuando él llega a Miami proveniente de Phoenix y en los primeros años incluso, recuerdo que una de las estadísticas que más resaltaba de Goran Dragic era que estaba junto a los centros, a la pivote y a los centros, entre los mejores jugadores en definir a dos, tres pies del aro. ¿Ok? Siendo, obviamente, mucho más bajo por la habilidad que tenía. Tenía, ya no la tiene. Goran Dragic de terminar en el aro. Goran Dragic se ha reinventado. Con Wade pasó lo mismo. Wade, básicamente, en la final del 2006, la cantidad de tiros libres, bueno, todavía Mark Cuban se está quejando de eso. Pero lo que voy a decir, estas estrellas se basan mucho en los tiros libres. Y yo, ojalá, no sea una tendencia, ¿no? Una tendencia a la baja que pueda tener Jimmy Butler. O sea, simplemente una rachita o una mala racha de dos o tres compromisos. Mala racha en eso, porque ha tenido triple dobles y perfecto en eso, solamente en los tiros libres. Pero es algo a lo cual hay que prestarle un poquito, un poquito de atención. Sobre, a ver, sobre Jimmy Butler, dale, termina, termina, termina. No, 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 ya, dile. Ok, sobre Jimmy Butler, sí es verdad, también me preocupo porque yo soy una persona que siempre menciona ese detalle, los tiros libres. Que cuando Jimmy no sabe cómo resolver los partidos, que no le entra el tiro, que lo están marcando muy bien, él resuelve de esa manera, sacando faltas, porque es muy bueno que es haciendo eso. Ahora, Jimmy ha sido un jugador que desde Miami ha desarrollado una habilidad muy especial y es adaptarte a las situaciones y aportar lo que no hay. Si hoy es defensa, aporto defensa. Si hoy a todos les da miedo tomar el tiro, lo tomo yo. Si hoy no hay quien conduzca el partido, lo conduzco yo. Jimmy ha sabido adaptarse a todas las situaciones y por eso es que yo creo que esa ha sido la mayor razón de éxito de Jimmy Butler en Miami, porque ha caído como una plastilina, se adapta de una manera increíble y identifica y reconoce todas las debilidades del Miami Heat. ¿Qué pasa? Anoche quizás él pudo haber identificado que no hacía falta ser tan agresivo, el partido estaba dominado. Le puedo dar quizás un voto de confianza por ese aspecto, pero es una tendencia que viene trayendo. No viene anotando tiros libres y eso afectó mucho al partido ante Golden State, sobre todo. Recuerda que lo estuvimos hablando. Afectó mucho ante Golden State que no tuviera esa agresividad. Por eso yo mencionaba que falta agresividad en este equipo. Pero no sé si anoche pudo haber sido ese el motivo, Ricardo. Que bueno, era un partido definido prácticamente, casi siempre estuvo por 10, 20 puntos, 18 puntos. Entonces quizás por ahí un poco menos de agresividad porque el partido se pudo manejar un poquito más fácil al representar un equipo con menor oposición. Sí, vamos a darle obviamente el beneficio a la duda, pero es un aspecto al cual hay que estar pendiente. Mínimo, mínimo. No es para, insisto, prender las alarmas ni mucho menos. Es simplemente para poner el ojo. A lo mejor en el próximo partido contra los Lakers lanza 15 tiros libres. Lo otro que tiene, cuando estábamos hablando de la banca, que la voy a poner acá, porque mira esto. Es que es impresionante. La banca de Miami 0-27-4-0-0. Cuando hace unos meses, meses, Miami Heat se preparaba para enfrentar a los Lakers de Los Ángeles en la final. Recuerdo que hablábamos, Juanca, cuáles eran las posibilidades del Miami Heat. La fortaleza del Miami Heat era la profundidad. Recuerdo que decíamos, o estaba el argumento de que sí, perfecto, en la serie los dos mejores jugadores los tienen los Lakers. Pero el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, lo tiene Miami. Ese era el argumento previo a la serie. Hoy por hoy vamos solamente a ver el juego del sábado. Los Lakers tienen el 1-2-3-4-7-8-9. Algo por el estilo, ¿ok? Miami ya no tiene esa profundidad. Ya no la tiene. La ha perdido muy rápido. Y ese ha sido también uno de los factores por los cuales Miami está mal. Claro, uno de ellos es Goran Dragic. Vamos a estar claros. No está, insisto, como dijimos ayer, Goran Dragic no es la razón principal por la que este equipo no ha tenido una buena temporada. Ya yo voy a quitarlo del buen comienzo ya. Una buena temporada y ya estamos casi a la mitad. Entonces, a ver, las únicas razones que me hacen creer tal vez o tener la esperanza de que Miami Heat pueda ganar el sábado mañana contra los Lakers no es nada tangible. Son puros intangibles de que a lo mejor se inspiren, de que a lo mejor LeBron tenga una mala noche. Que, por cierto, ayer llegó a 35.000 puntos. Bueno, no juega Anthony Davis, ¿no? No juega Anthony Davis. Que se junte todo, que Kelly Olíñez tenga ese juego de 26 puntos, de que, qué sé yo, y Goudala meta cuatro triples. En fin, son intangibles. Pero en números, a lo que voy ya para resumir este comentario, es que hace unos meses, pese al gran favoritismo que tenían los Lakers, habían argumentos para defender al Miami Heat. Para mañana, el único argumento que hay es que, bueno, a lo mejor se inspiran. Ha cambiado mucho este equipo del Miami Heat. Y no es casualidad ya, yo como te dije, el encuentro contra los Clippers a mí ya me hizo voltear la tortilla. A mí ahora me tienen que probar que de verdad este es otro, que este es el mismo equipo del año pasado. Pero actualmente, y como decías tú hace unos minutos, el juego de ayer para mí no cambia absolutamente nada. No, 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 lo cambia porque no es medidor. No son los partidos que te miden, no son los partidos. A ver, no te vas a encontrar a Sacramento en los playoff. A ver, hay que preguntar a Miami, ¿quiénes eliminaron ustedes? A ellos que bastante les está gustando hablar ahorita en ruedas de prensa, o por lo menos a Debayo, que sale bastante y habla. Hay que preguntarle, ¿a quién eliminaron ustedes? Entonces, eliminamos a Boston, eliminamos a Milwaukee. No eliminaron a cualquier equipo, así que eliminaron a Indiana, que no era tan bueno como lo es ahorita. Que tampoco es que es buenísimo, pero ahorita está mejor que el año pasado. Otro jugador que aparentemente no va a jugar mañana, ya se perdió un partido por los protocolos, es Denny Schroeder. Puede ser que tampoco esté mañana, no sabemos si los protocolos le da. No creo, porque esos son varios partidos, creo. Pero sí, los Health and Safety Protocols no va a estar. No estuvo ayer ante los Nets y no va a estar muy probablemente mañana ante el Miami Heat en ese partido que se va a jugar en el Staples Center. Ya te digo, la hora la tengo por aquí, 8.30 de la noche. Ah, temprano, para que la gente disfrute aquí en la costa este de los Estados Unidos. Perdón, en la costa sur de los Estados Unidos. Para que la gente, bueno, en el este de Miami aproveche y vea. Juanca, te estás volviendo en realidad con la geografía. No, 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 la costa sur de los Estados Unidos en el este de Miami. El este de Miami. La costa este. La costa este de Miami. Exacto, en la costa este. El centro tiene otro horario. Pero bueno, no, no, ese es el juego marquee, como llaman. Ese es el juego que van a dar mañana en televisión abierta, incluso en ABC. Sí, obviamente es la revancha de la final, no es para menos. A pesar de que Miami esté como está, igualito sigue siendo la revancha de la final. Obviamente está acantado que ese juego va a ser a nivel nacional. No va a entrar allí, ni Schroeder, ni Anthony Davis, probablemente. Ayer quizás, ya para ir cerrando el tema del Miami Heat como tal, se reforzó un poco los rumores de Lonzo Ball, de que tal vez sea uno de los nombres de los que Miami Heat esté prestando atención. ¿Qué tú crees primero, antes de yo decir lo que creo? Mira, creo que es un tipo que defensivamente le puede sumar mucho el Heat, porque no es un mal defensor. Pero oye, Miami vive el tiro. Este muchacho no mete tiro. Sí. A ver, Miami tiene muchos problemas, Junca. O sea, creo que es un jugador, Lonzo Ball, que para el teamwork, para la cultura, para lo que hace Spolstra, se puede adaptar muy bien. Porque Lonzo Ball ha demostrado ser un tipo bastante educado, bastante centrado, bastante oficioso. Pero es que no mete el tiro, no mete el tiro. Y en Miami tiene que meter el tiro. Sí, ojo, ojo que en los últimos juegos sí ha estado bastante bien. Creo que ahí pudiera haber algo, ¿no? Pero bueno, independientemente, vamos a suponer que no mejora el tiro y que realmente lo que ha tenido en los últimos cinco o seis juegos ha sido simplemente obra de la casualidad. Pero como te dije ahora, Miami tiene muchos problemas, ¿no? Y creo que Lonzo Ball no es el salvador, no lo es. Pero te ayuda, no te soluciona dos de los problemas, ¿no? Una es la defensa del perímetro, ¿ok? Para eso traje esta Avery Bradley, que es uno de los mejores defensores del perímetro, pero Bradley, por X o Y razón, no está en el tabloncillo, ¿no? Y Lonzo Ball, su carta de presentación es la defensa y obviamente es la posición. Eso por una parte. Y la otra que te soluciona es el manejo del balón, Juanca. A ver, podemos aquí hablar de Jimmy Butler y criticamos sus tiros libres si te da la gana. Pero Jimmy Butler está siendo el base armador de este equipo y eso no puede ser. A Jimmy Butler se le está pidiendo que sea el base armador, que sea el que reparta juego, que sea el que anote además y sea además el que sea agresivo atacando la pintura. Te lo va a hacer por algunos juegos, pero no por una mitad de temporada. A este equipo le hace falta ball handling, ¿ok? Realmente el más cercano a base armadora piloto que hay, y ojo, es un base armador medio mentiroso, porque a veces tiene tendencia a jugar más a puesto 2, es Goran Dragic. Goran Dragic no ha sido un piloto, no es un rey en rondo, no es un piloto nato, ¿ok? Y eso es lo único que tiene el Miami Heat. Han intentado contarle Herro, ayer lo mencionábamos, no ha funcionado. Jimmy Butler lo puede hacer muy bien, pero por instancias de juego, incluso a De Valle puede tener un par de jugadas que las inicie él. Pero yo creo que a este equipo sí le hace falta un base armador nato y Lonzo por lo es. A ver, Lonzo tiene 24 años. Cumple 24 en octubre. Cumple 24 en octubre, es jugador muy joven. ¿A qué voy con esto? Un jugador que tiene mucho margen de mejora por su juventud, y esta margen de mejora ha ido mejorando, valga la redundancia. Fíjate, hablamos del tiro. Su primer año con los Lakers fue de 36% de campo, luego subió a 40%, dos años en 40%. El año pasado, en 2020, logró llevar su porcentaje a 42.4%, es decir, o bueno, esta temporada 2020-2021, a 42.4%, es decir, ya se subió encima de 40%, ha mejorado mucho su porcentaje. Fíjate cuánto ha subido, ha subido en porcentajes fuertes, hasta 5, 6, 8%. Ha ido mejorando incluso el tiro de 3. Su primera temporada fue de 30.5%, hoy está lanzando para 38.1%. No es un mal promedio para ser de 3. Y el de dobles, el de campo, a pesar de ser 42.4%, que pudiera ser mejor, ha venido subiendo. Ha venido subiendo, la tendencia es que ha ido subiendo. ¿Cuánta asistencia está promediendo? Ese sí bajó, ese sí bajó. Bajó el año pasado de 7 por partido, este año a 4.7%. Pero bueno, también un equipo donde Zion Williamson ya está absorbiendo más pelotas, Brandon Ingram también. Puede ser algo normal, quizás. Yo eso no lo veo mal porque le han quitado responsabilidad con el balón, es normal. Sobre todo con Eric Bledsoe al lado también. Eric Bledsoe le ha quitado un poco de responsabilidad. Pero es curioso que el año pasado tuviéramos asistencias con Drew Holiday. A ver, porque Holiday ha tenido una evolución como jugador bastante interesante. Sí, el año pasado Lonzo era el 1 y Drew era el 2. Este año Bledsoe es el 1 y Lonzo es el 2. Entonces, obviamente, por la naturaleza del cambio de posición es que ha bajado. No lo veo como un retroceso en su carrera como tal, sino simplemente una adaptación. Pero te pregunté por eso, porque tiene el potencial de ser un jugador que te reparta 7, 9 asistencias por partido. Sí. A mí me parece un nombre interesante. Y que roba pelotas. A mí me parece un nombre interesante. Fíjate lo que están llegando a la mesa, Juanca. Y quizás nos da la razón de lo que hablábamos hace un par de semanas. Aquí no va a llegar, por lo menos este año, un Bradley Bill. James Harden tuvo la posibilidad. Pero realmente, vamos a estar claros, era difícil. Van a llegar este tipo de jugadores que a lo mejor hace dos semanas no sabíamos sus nombres. Poco a poco estamos viendo cuál es el tipo de jugadores que van a ser. Y fíjate lo que están buscando. Justamente lo que hemos hablado. Lonzo Ball, que es un puesto 1 que hace falta. Y Belice, que es un puesto 4 que también hace falta. Esos van a ser los tipos de nombres. Pero yo creo que con un par de adquisiciones de este calibre, podrían enderezar el rumbo. Creo que lo pueden enderezar. Todavía me tienen en convencer. Como te dije, tengo que verlo antes de tomar una decisión como tal. Pero creo que tienen las bases para poder enderezar el rumbo un par de estas adquisiciones. Y obviamente tiene que regresar en algún momento Goran Dragic y Ebrie Bradley. Sí, sin duda es interesante. Y no los cambian. Estas adquisiciones, porque, Julio, y repito, en el caso de Lonzo Ball, las cosas que han venido mejorando son los aspectos negativos. Los aspectos negativos que no nos gustan para Miami ciertamente han venido mejorando. Han ido subiendo, han ido poco a poco. Y es un jugador que, bueno, tú quizás puedes aprovechar eso. La liga quizás lo ve con malos ojos. Su papá se la pasa hablando. Pero no lo ve más, fíjate. Ha estado callado. Sí, sí, ha estado callado, es verdad. Pero bueno, su papá hablaba mucho. La liga quizás no lo veía con los mismos ojos. Quizás a algunos le dicen sobrevalorado. Bueno, creo que es un perfil interesante para venir. Porque viene barato, porque viene cabezo bajo, porque viene con la cabeza abajo, perfil bajo. Y se le puede sacar mucho a ese tipo de jugadores, supongo yo, acá. Por la forma en la que se trabaja. Por lo bien que se trabaja. Por lo bien de las formas con las que se trabaja. Rápidamente, ya en los últimos minutos del programa del día de hoy, Juanca. Ayer fueron definidos. Y no sé por qué no me estás saliendo. Déjame ver. Ahí está, ahí está. Ya, ahora sí. Ahí está, perfecto. Los del Juego de Estrellas, ¿no? Los titulares del Juego de Estrellas, que va a ser el 7 de marzo. Rápidamente los repasamos. La conferencia de lo este, Luka Doncic, Steph Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard. Y en el este, Kyrie Irving, Bradley Bill, Kevin Durant, Giannis Antatacumbo y Joel Embiid. ¿Qué te parece, Juanca? A ver, yo no sé qué hace el pana, ¿cómo se llama? Este muchacho, Kyrie Irving. Ok. No sé qué hace Kyrie Irving acá. Verdaderamente me parece algo muy extraño porque, mira, Kyrie Irving no ha estado toda la temporada y además se fue, se perdió, que no le caía bien Steve Nash. Mira, de verdad no sé qué hace Kyrie Irving acá. ¿Quieres que te dé un jugador por Kyrie Irving ya, seguro, de una vez, titular? Malcolm Brogdon, por ejemplo. Por encima de Kyrie Irving, titularísimo, Malcolm Brogdon. O Trey Young. Pero yo colocaría titular a Malcolm Brogdon por la temporada que está teniendo con Indiana. Una temporada increíble por encima de Kyrie Irving. El resto me parece que está bien. No sé si Yannis ante Tocompo. Por ahí pudiera verse también un caso ante Tocompo, a ver si es titular o no. Pero porque, bueno, por ahí hay también jugadores muy interesantes. Entonces no sé si ante Tocompo, pero bueno, es el doble MVP y por algo está aquí. Pero en el caso de Kyrie Irving, totalmente en contra. El resto, Bradley Bill bien, Kevin Durant bien, Kevin Durant está jugando para MVP. Joel Embiid está siendo el mejor pivot de la conferencia. En el caso del oeste, ¿quién más le va a agregar al oeste? Sí. Bueno, acuérdate, Juanca, aquí para recordar también a todos. Esto se elige con un ranking de fanático entre los mismos jugadores y entre los medios de comunicación. Son tres votaciones, ¿no? Cada uno tiene una ponderación diferente y el resultado final es el que terminamos viendo en estos momentos en la pantalla. Fíjate que Kyrie Irving fue, desde el año pasado los están dividiendo en, digamos, en front court and back court. Digamos, los puestos uno y dos y los tres, cuatro y cinco en otro lado. Bradley Bill fue el primero de la conferencia del este, el segundo fue Kyrie Irving. El tres, cuatro y cinco fue James Harden, Zach Levine y Jalen Brown. Fueron los que le siguieron, ¿no? A Bradley Bill y a Kyrie Irving en el este. Y a Kevin Durant fue el mejor votado, fíjate que fue el mejor de los fanáticos y el mejor de los jugadores, pero el tercero del media, ¿no? De los medios de prensa. Le siguió Yanis Antetokoun, pues yo le envío, obviamente a los tres titulares. Y a esos tres le siguieron Jason Tatum, Jimmy Butler y Bama de Bayo. Probablemente esos seis que mencionamos sean los reservas, ¿no? Harden, Levine, Jalen Brown, Butler, A. de Bayo y Tatum. En el oeste tampoco hubo sorpresas. El más votado nuevamente fue LeBron James. Este sí fue, a ver, justo... Oye, me imagino que en el este fue Nikola Busevich, ¿no? Como suplente. No, bueno, eso todavía no lo han... Eso no lo han todavía, ¿verdad? Sí, los suplentes no lo han dado todavía. Estamos especulando. Oye, Busevich. Busevich con mejor temporada que Envid. Con 200 minutos más en cancha por Busevich. Aquí tengo otra queja para la Liga. Esperate, esperate, esperate. Déjame quitar esto aquí. Aquí tengo otra queja para la Liga. Juan, Busevich no ha tenido mejor temporada que yo en el Envid. Mira, Envid ha jugado 750 minutos y Busevich ha jugado 970 minutos. Juanca, Joel Envid está entre los finalistas de MVP actualmente junto quizás a Kerry, a LeBron. Está teniendo la temporada de MVP, Busevich. Sí, sí, pero creo que ha tenido 200 minutos menos. Creo que eso pesa mucho, ¿no? Juanca, tú estás armando el juego de estrellas más aburrido del planeta. Marcus Brogdon, Nicola Busey. ¿Qué hace esa gente en los juegos de estrellas y mete tú? Bueno, pero es verdad, a mí se me olvida que esto es por votación, por favoritismo, porque si me gusta este o este y esto no depende en nada de los números. De verdad, siempre se me olvida. Fíjate, en el oeste, Steph Curry y Luka Dongich fueron los 1-2 del backcourt. De 3-4-5 estuvo Demian Lillard, que me sorprendió que no haya sido titular. Donovan Mitchell y Devin Booker, mientras que en los grandes, digamos, en los hombres grandes, LeBron James, Nicola Jokic, Kawhi Leonard fueron los 3 primeros, seguidos por Anthony Davis, Paul George y Zion Williamson, que ya se ha convertido, obviamente, como uno de los favoritos de la NBA. Mira, Carmelo Anthony estuvo en el puesto de 10, imagínate tú, lo que hemos caído. Pero oye, ¿por qué tan malo con Melo? No, vas a defender a Melo y vas a poner a Nicola Busevich. Si hay un jugador que está ahí por, bueno, por pena, es Carmelo Anthony, no por, imagínate tú. Pero bueno. Porque lo quieren. Oye, y por cierto, empate en las votaciones entre Demian Lillard y Luka Dongich. Hubo empate y se definió al final, creo que una votación extra que hicieron. Algo pasó, pero leí anoche en el Twitter que hubo un empate, o al menos no sé si fue por algún momento, entre Lillard y Luka Dongich, que estuvo ahí súper, súper, súper ajustado. Sí, a ver, obviamente el score final, como llaman, estuvo empatado 2.5, pero Dongich fue el segundo de los fanáticos, tercero de los jugadores y tercero del Miria. Y Demian Lillard, tercero de los fanáticos, segundo de los jugadores y segundo del Miria. No sé por qué al final Demian Lillard no estuvo arriba. Pero bueno, en fin, probablemente igual va a estar allí de suplente. Muy bien. ¿Algo más, Juanca? Terminamos, ¿no? A ver, acaba de llegarme una información, posibles bajas del Real Madrid para el partido ante Valladolid y apuntando al partido ante Atalanta. Entonces, voy de menos a más. Odrio Sola, Militao, Rodrigo, Hazard, Valverde, Carvajal, Ramos, Benzema. Ahí puede ser un equipo, si quieres. Ahí gana la Champions, si quieres. Entonces, mira, son posibles bajas ante Valladolid y muy posibles bajas ante Atalanta en cinco días. Obviamente van a tratar de recuperar a los que puedan recuperar y de que lleguen a tiempo. Porque, ay, están dando unos meneos a España que no sé si soportarían uno más con el Madrid fuera. Gracias, Juanca. Feliz fin de semana, brother. Hablamos el lunes a ver qué es de tu vida con Nicola Buzovic y Marcos Ronda. ¿Será que gana dos de tres el hit? Ay, papá. Perdón, ¿los dos de dos o uno de dos? Ay, papá. Bueno, nos escuchamos el lunes aquí en El Caperino. Recuerde, si no lo has hecho, ir a nuestro Patreon y suscribirse allí para que escuche el programa a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Gracias.